Debido a la situación que estamos viviendo, pues de parte el Arquidiós de Cuenca ha pedido que se difiera los sacramentos. La primera comunión y la confirmación iba a ser el 6 de junio, pero con esto vamos a posponer. Vamos a ver, no sé si en agosto o septiembre, pero este año sí tendremos los sacramentos, pero no en junio. Y pedimos de favor a ustedes, papás y mamitas, por favor, pues den el catecismo a sus hijos en la casa, si tienen tiempo ahora. Y también la catequés familiar, seguimos la Escuela para Padres, continuamos. Ya veremos oportunamente, después que esto pase, nos reuniremos y veremos una fecha oportuna y también a ver cómo nos igualamos en algunas cosas. Pero no estamos atrasados porque hemos pedido desde un comienzo que demos la catequesis a los hijos en la casa. Y también sigamos con la Escuela para Padres, la catequesis familiar.